¡Muy buenas noches! Hoy comenzamos un nuevo capítulo de Postales Patagónicas. Además, como verán, le hemos cambiado el nombre, hemos ampliado un poco más el área de acción de este espacio y vamos a ir alternando temas que tienen que ver con el ámbito local de aquí de la ciudad de Neuquén, regional, aquí en la confluencia, en la provincia, y después, seguramente, vamos a estar mostrando distintas acciones que se desarrollan en el ámbito del turismo, de la gastronomía, del microemprendedurismo, a lo largo y a ancho de nuestra Patagonia. Por eso, Postales Patagónicas, por eso que vamos a estar al servicio de toda esta región, desde aquí, desde Neuquén, la idea es comenzar a tender lazos de comunicación e intercambiar experiencias con nuestros hermanos de las distintas provincias que integran esta región patagónica. Sin dejar de lado todo lo que hemos hecho aquí en Neuquén con respecto al turismo, a la gastronomía y a los microemprendedores. Microemprendedores que, siempre digo yo, se han apoderado de este espacio. Son ellos los que han empujado el año pasado a Postales Neuquinas para que sea uno de los formatos en televisión que se prestaron para que ellos pudieran estar cada martes mostrando todo lo que tenían y también contando sus experiencias. Por eso, nosotros este año vamos a ir más allá, porque entendemos que la base de la recuperación, de nuestra recuperación económica, de nuestra recuperación social, de la recuperación de nuestras familias, sin lugar a dudas está ligada al microemprendedurismo. Son ellos los que nos empujan con su fuerza, con su convencimiento, con su energía positiva, nos empujan hacia adelante y siempre en las etapas más críticas en lo económico es cuando más fuerte se siente la presencia del microemprendedor. Por eso es que este año vamos a redoblar la apuesta y vamos a estar mucho más tiempo con ellos. Además, vamos a estar con nuevas secciones y vamos a estar viajando mucho. Yo espero que no sea solo yo el que viaje, también irá a viajar otra persona o un equipo de personas de aquí del canal, pero la idea es esa, ¿no? Es estar a mano de todo aquel que necesite promover lo que está produciendo. Yo les cuento una anécdota nada más que es muy reciente. La semana pasada estuvimos con Prima Multimedios auspiciando un encuentro en el que se trabajó en tres mesas de debate sobre cuestiones que tienen que ver con la crisis económica y cómo desenvolverse antes distintos escenarios. se hizo en el salón aquí del centro de administración del parque industrial Neuquén. Lleno estaba. Había 50, 55 microemprendedores asistiendo. La sala completa. Lo que había un alfiler. Todos microemprendedores. Toda gente de laburo. Una semana atrás se había hecho un encuentro similar para pymes y grandes empresas. Asistieron solamente siete personas. Siete empresarios o siete pymes. Esto nos marca por dónde pasa hoy el convencimiento y las ganas de recuperarse de cómo todavía hay gente que sigue peleando y no se entrega. Y la fuerza de la recuperación está sin dudas allí en ustedes, en los microemprendedores. Por eso nosotros hemos ampliado la llegada de este producto, de este espacio. Ha pasado a tomar un ámbito regional, patagónica. Vamos a estar con postales patagónicas. Vamos a ir a buscar a cada uno de esos corajudos y corajudas microemprendedoras, microemprendedores que están a lo largo y a lo ancho de la Patagonia. Y nosotros vamos a partir precisamente desde aquí, como lo hicimos el año pasado, desde Neuquén, y nos vamos a encontrar con cada uno de ustedes. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a estar trabajando con temas que tienen que ver con lo que ha ocurrido hoy, esta tarde, aquí en Neuquén. y que nos lleva también a una situación que es internacional. Cómo está afectando esto del virus corona en todos los ámbitos. Y cómo está pegando en el turismo, cómo está pegando en las actividades deportivas, cómo está pegando en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a la pausa, Sebastián, y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!